Bueno, con el romanticismo entramos de lleno en la revolución industrial. Para un estudiante de diseño es muy importante, porque fíjense que ha habido algún director de departamento en la universidad que decía que la historia del arte debiera comenzar en el siglo XIX, cuando empieza la revolución industrial. Bueno, yo discutí mucho esto, por suerte ganamos después de duras batallas y en historia del arte empezamos como corresponde en la prehistoria. Y esto nos permite comprender mejor los grandes cambios que produjo la revolución industrial, la automatización de procesos. Resulta que cuando vos ponés la pava para el mate, si ese vapor que sale lo envasás y lo regulás con una válvula, podés generar movimiento continuo. Ese movimiento, mediante distintos sistemas de transmisión, puede automatizar procesos industriales. Y ahí en la industria textil hay un gran cambio en Inglaterra. Ahí empieza la revolución industrial, en Liverpool, en Manchester. Y después va a haber una revolución en el transporte, porque si la máquina de vapor, yo hago otro sistema de transmisión que me permita transmitirlo a la rueda, voy a generar movimiento. Y ahí empieza el ferrocarril, que va a achicar distancias. La primera línea ferroviaria, ustedes saben, tiene mucho que ver con la industria textil, porque une las ciudades de Manchester con Liverpool. Y a partir de ahí, de Inglaterra, más allá de que nos enseñaron que hay que odiar al imperio inglés, a partir de la revolución industrial hay cambios notorios en toda la historia de la humanidad. Entonces, ahí me van a justiciar por cipallo los que dan este video. Pero la realidad es que la revolución industrial va a producir un auge económico, va a producir una burguesía industrial, un nuevo rico, digámoslo, que va a querer enfatizar el abolengo, la nobleza que no tiene a través del arte. Entonces aparecen los coleccionistas de arte. El nuevo rico no va a acumular Ferraris como Lázaro Báez. El nuevo rico va a acumular obras de arte. Y a veces la acumula en forma desordenada y caótica, porque es nuevo rico y quiere parecer noble. Pero gracias a estos primeros coleccionistas, por ejemplo, Guerrico donó su colección al Museo de Bellas Artes, y ahora lo podés ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, la colección Guerrico, que es producto de esta burguesía del romanticismo. Bueno, también va a surgir la moda accesible para las masas. Hay una patente de mediados del siglo XIX, que es la máquina de coser doméstica, que va a permitir una popularización de la moda. Muy importante para tomar en cuenta. ¿Qué más tenemos como artes aplicadas del romanticismo? Bueno, el auge de la moda accesible a las clases medias. Y acá aparece un drama para la pintura, que es el surgimiento de la fotografía, que es la mejor manifestación de lo que significa el arte en la Revolución Industrial. Un proceso técnico que permite hacer cosas que antes había que hacer a mano y ahora los hace una máquina. ¿No es cierto? Que es retratar personajes y que es retratar paisajes. Esta técnica de poder fijar imágenes en una superficie plana mediante procesos químicos va a revolucionar a la pintura, porque imagínense los pintores que vivían del retrato y que vivían del paisaje, ¿qué van a hacer? Y ahí vienen nuevas búsquedas que va a tener la pintura que las vamos a ver la próxima clase. Bueno, y finalmente, lo que quiero decir es que va a proliferar la opinión pública a través de la prensa ilustrada en el siglo XIX. En el siglo XVIII la opinión pública se expresaba a través de los salones de los aristócratas, las ideas, digo. Pero en el siglo XIX se van a expresar a través de las publicaciones, a través de la prensa. Cuestión fundamental para el desarrollo de las democracias de masas en el siglo XX. En fin, hemos recorrido un largo camino en esta clase, hemos partido del rococó, de la monarquía, de la aristocracia, qué lejos estamos ahora con las imágenes que les mostré recién. Después vimos la violenta reacción neoclásica con el ideal de la Revolución Francesa y terminamos con la restauración monárquica y la vuelta al pasado, a la nostalgia del pasado. Bueno, yo les agradezco la paciencia y bueno, ahora en los clases siguientes vamos a entrar de lleno al siglo XIX desde otra perspectiva que les voy a explicar la clase que viene. Muy importante, una de las clases que más me gusta del curso es siglo XIX, la próxima clase, que vamos a ver la Revolución Industrial a pleno. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase y también a través de lo que nos siguen por el video. Gracias. 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 Gracias.